¿Te sentís bien? Sí, un poco más. No, entendí todo, no entendí todo. Bueno. Pero creo que algo calentito te va a caer bien. Pero qué rico lo que está acá. ¿Qué pasa? ¿Que no hay nadie? ¿Cómo nadie? Está Frau Malala, yo, Frau Titina. Podés decir buen día es cuando entras, ¿no? Buen día, buena día. ¿Los otros? Los otros ya vienen, los hermanitos ya bajan. ¿Y las cuñaditas? Suponga que también. Mamá, ¿qué haces acá? Delfina te necesita venir urgente, urgente. Bueno. ¿Vení? Sí. ¿La noche está ahí? Vamos, Tommy. No, 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 no irse. Ustedes no tienen hoy colegia, pero tienen que desayunar muy bien, ¿está clara? Pero ya comimos de todo, nos tenemos que levar los dientes. Sí, por ti, los dientes. Los dientes. Dios, Frau Titina, ¿cómo aprender mis lecciones? Los bichonos. Los bichonos. Ay, esto de estudiar me tiene muy mal. ¿Vos te oí que no hay clases? No, niña, a la tarde tengo unas clases de pie a la luna, te voy a tener ya, me pongo toda nerviosa y me da miedo. Bueno, 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 ¿por qué hay tanto miedo? ¿Por qué hay tanto miedo si el profesor te va a ayudar a recuperar toda esa pasión que vos tenías? Sí, yo sé. Por la música clásica. No, bueno, pero yo no sé si quiero tan clases, Frau Titina. Bueno, pero tenés que estar abierta, por ahí hay, ¿eh? Había hablando de... Franco, ¿dónde está? Se está bañando. Perdóname, ¿qué es esto? Lo conseguió Franco, es una empresa buenísima para hacer el viaje de egresados. O sea, es que paramos a la ida y a la vuelta para bailar. Sí, yo también lo quiero para mi viaje de egresados. ¿Viste? Dicen que tienen... Y ya es re bueno, ¿viste? Bueno, 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 basta con todo esto, basta, por favor. Cuando baje Franco le dicen que piense un poco las cosas antes de mandarse. Tiene que quedar impecable para impresionar al profesor. Bueno, pero todavía no me contaste cómo es. Es divino, te va a encantar. Es re buena onda, moroso. Gracias. ¿No será un poquitito... ¿Qué? ¿Moderno? Ay, Don Freezer, no, no es tan... No es ni tan moderno, ni tan antiguo, ni tan alto, ni tan bajo. ¿Cómo es el dibujito ese que era del cuento de Ricitos de Oro? Ah, sí, con los tres susitos. Sí. Sí. Ay, mostró los dientes y no para morderme. Es un corderito. Hoy me pide perdón de una. ¡Mai! ¿Vamos al shopping? ¿Qué shopping? Nena, estoy esperando a mi profe de piano que viene esta tarde. Tu profesor en tu día free. ¿Qué free, Nena? ¿Vamos a escuchar música arriba? Vale. Chau, Flor, gracias. Ay, muchas gracias por venir. Es serio pasar. No, gracias a vos, eh. Qué bueno. Te agradezco muchísimo porque agarraste el trabajito. María va a estar re contenta. La verdad que me parecías una mina muy copada. Y bueno, si la alumna es como vos, está todo bien. Sí, es divina, es divina. Pasá, sentate. Bueno. Che, no te olvides de pedir buena plata porque mirás que en esta familia no se andan con chiquitajes, ¿eh? Ok. Ah, nunca me dijiste tu nombre. ¿Cómo te llamás? ¿Floricienta? ¿Quién llamó Puerta? Ah, Floricienta. Vendría a ser como Cenicienta, pero con tu nombre. No, son cosas de Greta esas. ¡Mai! Mira quién vino. Tu profesor de piano. Bueno. ¿Se conocen? Gerónimo, Gerónimo. Sí. Sí. ¿Cómo me dijiste Gerónimo de Mambrú? Para que yo supiera. Nena, no pongas la cara de fan que vos no te codiás con gente famosa. Ay, nena, vos que hablaste, le echaste encima cuando llegó, pobre chico. ¿Y qué? ¿Vos no te sorprendiste? ¡Ay, sí! Ay, no, 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 no. No puedo creer. Te puedo tocar. Ay, qué pa' pena. ¿Cómo no me di cuenta? Porque, claro, sos igual a vos mismo. ¿Qué tal? Disculpame, te debe remolestar que no te reconozco. No me di cuenta, te juro que no me di cuenta. Está todo bien, no estoy bien. La verdad que me divertí mucho el otro día cuando cantamos, así que... Ay, yo también. Yo también, la pasé bárbaro. Así que vos sos mi alumna. Sí, y yo soy la mejor amiga, así que podemos ir a tomar algo juntos y yo te cuento... No, no, porque nos arreglamos nosotros dos solos. Ok. Más visitas. Veo que no entendiste. Te pedí mil veces que esperes tu día libre y que por favor las recibas en la cocina. Eh, perdón. Perdón. Jerónimo, mucho gusto. No es culpa de Florencia, soy el nuevo profesor de piano. No, sí, un poco de culpa tuve porque yo lo conocí, primero. ¿Está contento, don? Uf. Maya, por favor, enténdeme. Yo esperaba otro, otro tipo de... ¿Pero qué otro tipo? Nene, Jero, el de Manprou. No me importa. Podría ser John Lennon de los Beatles. Yo quiero algo más clásico. ¿Qué clásico, nene? A vos. A mí no me gusta lo clásico. No entendí. No puedo ser tan amargo como un pomelo verde. Está ahí escuchando. Y vean, me voy. ¡No, no, no! Don Federico no entiende que si quiere que la nena vuelva a tocar el piano, está bueno que sea con un profesor. ¿Al cual? Que le guste. No, no, no. Que vos no entendés. No, no, no. Yo entiendo que para usted nunca entiendo nada. Lo que sí sé es que está bueno que sea un chico así joven, no un viejo de marco. Sí, mirá que sea un viejo. Yo quiero a él. Él, él. ¿Por qué no van al pasajecito este y después charlamos más relajados y más sinceramente? Sí, flaco, ¿qué hago? ¿Me quedo o me voy? Quédate. Jerónimo. Ay, cuando las chicas del cole se enteren que vos sos profesora de Maya se van a querer instalar acá, ¿me entiendes? Valentina, Valentina, ya empezamos la clase. Es que te voy a ir, ¿me puedo reponer de la impresión? Ahora vengo, ¿eh? Dale. ¿Qué te pareció? Ay, es lo mejor que vi en mi vida en materia de profesor. No, nena, lo que toqué. Ah, estaban tocando. Sí. ¿Y por qué no vas a buscar un jugo? Bueno, es el mejor que ahora se vaya. Ay, no, Jero, perdónala. Es que es medio cholula. Pero es buena vida. Está todo bien. Eh, yo igual te miro a vos. ¿Cómo va? Bien. ¿Bien? Sí. Es mío, es mi hermana. ¿Querimos? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿por qué no tocas algo vos sola? ¿Querés algo de Bach o ya pegue de cuándo más? No, 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 algo así popular, donde puedas cantar. ¿Te animás? Bueno, dale. ¿Sí? Sí. Dale, cantate algo para mí. Sí. Sí. Mejor no voy a ver a Nata. Muy bien, muy bien. Ojo que mi hermano no sabe nada, eh, así que... Yo no entiendo cómo tiene una banda. Escondidas. Sí, no sabés las movidas que tenemos que hacer. Mi hermano se entera y nos mata a todos. Pará, ¿y si vinís esta noche a escucharnos ensayar? ¿Y si en lugar de eso salimos a tomar algo nosotros? Yo mucho tiempo acá en Buenos Aires no tengo. Digo. Pará, no. Esta noche organizo eso y después vemos si querés, porque... Bueno. Ok, dale. Bueno. ¡Dale! ¿Qué tal? ¿Cómo fue la clase, profesor? Está bien, estuvimos practicando en una séptima, estuvo re bueno. Ah, ya, le pregunté al profesor. ¿Sabés quién vino? El médico para Delfina. ¿Viste que llamaste? ¿Ya se fue? No, me parece que está arriba, eh. Ah. Bueno, como te decía, ¿no querés conocer a los chicos esta noche? Dale. Bueno. Buenísimo. ¿Querés que vayamos a sudar a los chicos con los equipos? No, quiero que nos quedemos acá. ¡Hola! Escuchen todos, Jena, nos va a ver ensayar. ¡Ay, qué bueno! Sí. Sí, sí, sí. Si ensayamos antes sería mejor, ¿no? Bueno, bueno, lo dejamos para otro día. ¡No! ¡No! Vamos a ensayar aunque se caiga el techo. Sí, sí, yo te quería decir una pregunta. ¿Vos lo podés traer a tripa así como? No, no. No, no. Sí, porque ustedes son amigos, ¿no es cierto? Se pelean por las chicas, ¿quién es más romántico? A mí me encanta hablar con vos así como espontáneo. ¿Qué te pasa, nena? ¿Estás contento? Los monbrus pueden dar una mano, podemos tocar en sus shows. Sí, qué barro, ¿no? Sería buenísimo porque estaríamos llegando a tocar con un monbrus porque vos te estás arpando con el profesorcito. ¡Pará! ¡No! ¡Pará un poco! Ubicate, nene. Primero no lo estoy diciendo. Segundo, no tenés ningún derecho a reprocharme nada, nene. Porque yo te fui a decir que te amo y vos me rebotaste. ¿Sabés que te has razón? ¿Sabés que te has razón? No me pienso matar nunca más en tu vida. Matu, mi amor, estoy acá. Sí. ¿Qué mirás? ¿A vos te molestas y yo me voy un ratito? No, no, no me molestas. ¿Venís a la noche al ensayo? Sí. Sí. Un monbrus para nosotras solas, ¿no las mata? Lo que a mí me mata, chicas, es que no se decidan. ¿Por qué no se reban todo ahí? Que tenemos mucho que preparar, ¿sí? ¿Multa cómo queda? Te queda divino. Re linda, re linda. Le va a encantar. ¿No es lo más que un chico como él se muera de amor por vos? Porque a vos te gusta, Jero, ¿no? Oh, vos, no sé. No me digas más que me pongan tan nerviosas cuando van a venir todos. No, no, nerviosas no. Se tienen que tranquilizar ustedes. Este tiene que ser un ensayo como cualquier otro. ¿Por qué no se prueban todos? Sí, sí, sí. Vos empezá a contar. Sí, todo eso. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¿No lo viste a Nico? ¿Qué me viste a mí? ¿Cara de cuidadora de flacuchos feos? ¿Y? ¿Qué tal? Con esto lo mata a Jero, ¿no? No, no, no.